¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Fabriquemos Paso a Paso. En esta ocasión estoy haciendo una ventana corrediza de tres hojas. El fijo al doble de las dos corredizas para que al abrirla puedas tener las dos hojas corredizas abiertas y quepan en el espacio del fijo. Esta es una ventanita que como que me preguntan mucho cómo se hace. Con amigos y así que lo que dicen, oye, ¿cómo le das para que te queden los dos postes al ras del fijo? Y les explica si como que les cuesta un poquito de trabajo comprenderlo. Entonces, pues vamos a aprovechar el video. En la parte superior de esta corrediza llevamos un, vamos a llamarlo de antepecho fijo. Dividido igual en tres claros, que pues ya no van a ser iguales. Igual vamos a llevar uno más grande que los laterales, el del centro. Para continuar la línea de los postes. Pues vamos a empezar desarrollando la ventana. Yo ya la tengo cortada y todo. Pero se me ocurrió ya para armar, dije, pues vamos a hacer este videito para aclarar esas dudas de los amigos. Bien, nuestra ventana tiene un total de 1.887, bajada de altura, por 2.617 de base. Está bastante decentita. El antepecho va a ser de 50 centímetros cerrados. Por tanto vamos a cortar la corrediza a 1.387. El marco ya lo tengo armado, ya, pero vámonos por pasos. Entonces, 1.387 de altura va a ser nuestra corrediza, por 2.617. A esto vamos a cortar una chambrana, que es este perfil. Perfil chambrana. De 2.617 va a ser nuestra base, a toda su extensión, no lleva descuentos. Y un riel de la misma medida. 2.617 el riel va al piso, digamos, y la chambrana a la trabe. Una vez cortadas ambas, tenemos 1.387 de altura. A la medida a la cual le vamos a quitar 2 centímetros con 7 milímetros, lo que nos deja 1.36. Bien, pues a 1.36 vamos a cortar 2 chambranas. 2 chambranas a 1.36. A nuestras jambas laterales, a las dos piernas del marco, le realizaremos un saque. Este que puedes apreciar aquí. Es de 1 centímetro con 2 milímetros, o 12 milímetros, para la parte inferior. Esto nos va a permitir ensamblar el riel con esta chambrana. No olvides, una vez que vayas a armarlo, que entre el riel y la jamba, es excelente idea el aplicar un cordón de silicón o de acrilástica, antes de atornillar, para que se selle la junta y no tengas nunca problemas de entrada de agua. Hay gente que se quiere ahogar ese detallito, que pues, te va a costar, no sé, a lo mejor caro, caro, 3 pesos, el de embarrarle ahí. Y que después tienen que bajar sus ventanas, o lo que es peor, negarse a ir a revisar la ventana porque entrar, bueno, es que ya la coloqué, ya hacer cosas de la familia, ¿me entiendes? Y pues, te vas a perder chambas a futuro, por no hacer ese detallito, ¿no? Bueno, una vez que realizaste el saque en ambas, debes tomar en cuenta que para realizar el saque las marcas encontradas. ¿A qué me refiero con encontradas? A que ambas tengan, digamos que la cara hacia el mismo lado, ya sea así o así, ¿sí? Para que tú hagas tu marca y no te quede un saque de un lado y otro del otro y te quede al perder. Bien, una vez que ya realizaste ese saque, ahora en el otro extremo, en el extremo superior, vas a realizar saque, a esta en ambas caras, de un centímetro con ocho milímetros, o dieciocho milímetros. Este saque te va a permitir ensamblar, ¿sí? Con tu jamba. Ahí lo tienes. Te recuerdo, este saque de dieciocho milímetros, puede variar dependiendo la marca de aluminio que estés manejando. Así que yo te recomiendo hacerlo a uno ocho y presentarlo. Si ves que te queda hueco en el ensamble, bueno, pues entonces ya le quitas otro milímetro. No pasa de uno nueve. Yo no conozco uno que llegue a dos centímetros. Está entre uno ocho y uno nueve. Pero si por ahorrarte algo dices, de una vez lo hago de uno nueve, puede que te queden entonces abiertos tus cortes en el ensamble a la vista de toda la vida, ¿no? Entonces yo pienso que lo ideal sería uno ocho en la mayoría y de repente te digo, llega a necesitarse hacerse de uno nueve. Bueno, ahora a nuestra chambrana superior. Yo con el, para que quede un poco más hermético, la pared central, la barra central, a tres centímetros con dos milímetros marco y con una broca de un octavo, nueve sesenta y cuatro, penetro esa barra. Una vez que llegue al piso, digamos, de la chambrana, entonces con unas de punta y retiro ese pedazo. Después ya sea con la lima o con un formón y un martillo, retiro el excedente para que quede al ras y le limo un poco en ambos extremos. Agujero como ya quedamos a nueve milímetros aproximadamente del extremo hacia adentro, a la altura de las venas para ahí atornillar. Ahora bien, colocamos celpas en ambos costados de un riel completas. Y en ambos costados del otro, para el fijo, vamos a colocar la mitad de nuestra longitud. Esta en su caso tiene dos sesentas, dos sesenta y dos, vamos a decir, tiene dos sesenta y uno siete. Dos sesenta y dos, pues cortamos dos felpas de uno treinta y uno, y ponemos una de cada lado de ese riel, para que uno no se esté vibrando con el viento o con el sonido, el fijo, porque va a ser un fijo medianamente grande. Entonces hay que evitar todo eso. Para eso son las felpas, para amortiguar todo eso, vibraciones, polvo, sonido. O sea, tiene muchas, muchas, muchas aplicaciones, la felpa, entonces es bueno no ahorrarse en felpa, ¿eh? Tampoco es cara, entonces ponerla que es necesaria. Bien, una vez que hicimos estos pasos, vamos a proceder a armar. Como es de tres pulgadas, vamos a necesitar fijas del diez por una, para armar nuestro marco. El armado, pues no te lo muestro, porque no tiene mayor, mayor problema, es nada más. Si hiciste cuerda, ya en otros videos has visto cómo se hace la cuerda, con una pinza de presión y la fija. O si no, pues si tuvieras atornillador o eso, pero yo de todas, todas te recomiendo usar aceite en la vena. Para que con el tiempo que se reseca y le caiga agua y la fija es así, oxida, entonces muchas veces se pegan y parece que ahí nacieron. Tú necesitas hacer una reparación o algo. Y muchas veces mejor se debolla la mugre fija que aflojarse. Y si tú cuando la haces nueva, le pones una gotita de aceite, a lo mejor te cueste tantito, pero cede y la vuelves a poner, la quitas, o sea, con una gotita de aceite, pues nada. Bueno, ya tenemos el marco. Continuamos con las hojas. Para cortar nuestras hojas, vamos a utilizar postes. Serían postes, serían postes lisos, para las corredizas. Por tanto, vamos a necesitar dos. Y traslapes, vamos a necesitar dos para las corredizas y dos para tus hijos. Les platico. Tus hijos, que es la... Hoja más grande, la del centro, se va a conformar con los traslapes. Este es el traslapes. En este caso le estoy poniendo... Felpa al fijo, para que no seque. Bien, este es el otro. De la medida que quedaron tus jambas laterales, que estamos diciendo que fueron de 1.36, vamos a restar un milímetro, nada más. Y así, a 1.35, 9, cortaremos dos traslapes. Así. Muy bien. Ya con esto cortamos nuestro fijo. A la medida de los traslapes de tu fijo, restaremos un centímetro con dos milímetros, o doce milímetros. Queda de 1.34, 7. Tus postes para tus corredizas. Esta fórmula es la misma que quitar cuatro centímetros a tu medida total para cortar los postes de la... De la corrediza. Bien. Para esta, para estos postes, que son las dos corredizas que vamos a utilizar, vamos a necesitar dos traslapes, al igual que los del fijo. Traslapes. Y dos cerco, o postes liso. Este cerco, o poste liso, se denomina así porque no trae el traslapes, ¿verdad? Viene liso. Yo ya les puse hasta las... Jaladeras y todo. A mí me gusta llegar a la obra ya casi nada más a tornillar y a sellar. De todos modos, que hayas detallitos, pero pues ya ir lo más... Salir de obra lo más rápido posible, ¿no? Salir de obra lo más rápido posible, ¿verdad? Ya tenemos los postes. Ya hicimos los descuentos. Ahora, de la parte baja de nuestro poste, hacia arriba. Vamos a marcar dos centímetros con... Bueno. Te platico, yo estoy usando carretillas pizza. Son ajustables. Entonces, para... Hacer un barreno... Que me permita ajustar ya colocada la ventana... Con un desarmador la... La carretilla nivelar y lo que sea necesario... Tengo que realizar ese barreno... A dos centímetros con dos milímetros. De abajo hacia arriba. Es este, el primer barreno. El segundo barreno... Ya es para... Atornillar mi soclo. Va a cuatro centímetros... Con cuatro milímetros. Esos son los barrenos inferiores. Para el cabezal... Para el cabezal llevamos un barreno... Del extremo superior, hacia abajo... A uno nueve. Esto es en ambas paredes de... Tanto la pared interior, como la exterior. Yo estos barrenos los realizo con broca de siete treinta y dos. Una vez que tengo todos los postes barrenados... Ojo... En el fijo no llevas el... Barreno para ajustar la carretilla. Solo en las corredizas. ¿Ok? Bueno... Una vez que ya tienes tus barrenos con siete treinta y dos... En la cara... Visible... ¿Sí? No en la que va el vidrio, sino... En la pared visible... Vas a... Pasarle ahora la broca de tres octavos. Esto es para que la pija llegue hasta la pared intermedia. Quede más fuerte y aquí nada más se coloca un tapón. Entonces abocardamos todos los agujeros exteriores. Con tres octavos. Los interiores no, porque si no sería la pija. Ya. Nos darían la torre. Bien. Una vez que hicimos nuestros... Barrenos... Yo coloco... Hago un corte interno... Lo que vemos ahora... Al poste... Con el arco. Más o menos un centímetro y medio. Y después con la pinza retiro el excedente. En la cara visible... Marco el centro... Y hago un desbaste... Con el limatón redondo. Así. Para que se vea más o menos decente... El saquecito. Esto es en todas las corredizas. En el fijo no. Bien. Ya tenemos nuestros postes. Ahora viene lo simpático de este tipo de ventana. Tú tienes... Dos sesenta y uno siete de ancho. Vamos a... Calcular nuestros ojos. Entonces... Entonces... Visualiza tu ventana. Y resulta que... Tienes... Dos jambas. Me han preguntado mucho que de dónde saco... Los dos siete que descuento. Bueno, te platico. Vamos a... Decir que este poste es tu pares. Bueno... Pues resulta que... La distancia que hay de aquí... Aquí... Es de uno tres. ¿Sí? Este huequito. Donde va la vena y todo eso. Como tu poste... Arranca desde aquí. Entonces cuentas esto. ¿Sí? Para que no te sobre... En medio. Tu medida del poste va de aquí. De este paño al otro. Muy bien. Esos son los dos siete. Como te digo, tiene uno tres. Uno tres. Y yo me doy un margen de un milímetro por... Por lo que tú quieras. Tanto de altura como de... De ancho. Bueno. Vamos a contar los postes que llevamos. Tú... Llevas... Un poste... A lo mejor no se aprecie... El dibujo yo espero que sí. Llevas un poste en un extremo. Aquí al juntarse los dos traslapes forman uno. Serían dos. Otra vez traslapes tres. Y otro que llevas aquí al... Al final. Estamos hablando de cuatro postes. Estos postes miden cinco centímetros con un milímetro. Cinco centímetros con un milímetro por cuatro te da veinte centímetros con cuatro milímetros. Veinte centímetros con cuatro milímetros más dos, siete. Esto te da un total de veintitrés uno. Veintitrés uno. A tu medida total. Dos sesenta y uno siete. Le vas a restar... Veintitrés. Uno. Si usas las... Jaladeras de gancho. Sí. Yo en este caso le estoy quitando veintitrés y medio. Porque uso estas jaladeras de embutir. Que la contra trae una base bastante gordita. Entonces de repente me da la sorpresa de que... Me avienta la hoja y me quedan las dos felpotas a la vista. ¿Entiendes? Entonces le quito un poquito más para que no me queden tan... Pues te digo. Te avientan. ¿No? Bien. Como yo quité veintitrés cinco. Me quedó de dos treinta y ocho dos. Mil claro. Bien. Este lo dividí entre cuatro. ¿Por qué? Si nada más son tres hojas. Bueno, pues porque el fijo va a medir el doble. ¿Verdad? Que las hojas. Bien. Eso me da cincuenta y nueve. Cinco. ¿Qué quiere decir? Que eso cincuenta y nueve cinco. Sería un soplo de una hoja. Un soplo de la otra. Y el doble. Al multiplicar cincuenta y nueve cinco por dos. Me va a dar... Aquí tienes. Cincuenta y nueve cinco. Todavía no es cincuenta y nueve. Es un poquito... Ahorita te explico esa última. Ese último. Y acá lo multiplicas por dos para el fijo del medio. Chin, le quedaron chicos al tonto. ¿No? ¿No? Si tú usas cincuenta y nueve cinco por dos. Te va a dar uno diecinueve. ¿No? Uno diecinueve. Bueno. ¿Qué pasa? Pues que te quedan perfectamente. Al doble. Cosa que no está pasando aquí. Pero aquí no está pasando eso. Porque si tú haces esa fórmula que te digo. Al quedarte los dos traslapes al centro. Te botan los postes. Un poste de cada lado. ¿Y ahora? No, no. Yo no le veo gran problema. El problema es que hay gente muy... Llegas con arquitectos que es lo primero que te dicen. Pero yo quiero que queden los postes al paño. Y es lo que te sobra, los dos postes. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno. Viendo que lo que tenemos son dos postes. Tú a un poste le vas a aumentar. Digo, a un sopro. Al grande. Se lo vas a aumentar. Y se va a ir a uno veinticuatro. Uno. Ajá. Y el otro lo vas a... Restar entre tus dos... Soclos. O sea que les vas a quitar... La medida de uno. Serían dos cinco. No. Cinco uno. Lo vas a dividir entre dos. Serían dos cinco. Le vas a restar dos cinco a cada uno de tus. De cincuenta y nueve cinco. Entonces, van a quedar de cincuenta y seis nueve o cincuenta y siete. Y así debería de corregirnos ese detalle. Bien. Ya tenemos nuestros postes agujerados. Solo nos queda hacerle cuerda a nuestros soclos y cabezales. Y pues proceder a armar. Vamos a armar porque te recuerdo que llevamos un fijo en la parte superior. ¿Y para qué le echas cálculo? No. Yo a mí me gusta armar mi marco. Le pongo las hojas. Y marco. Dónde van a ir mis intermedios. Y me dejo de cosas. Así que vamos a pasar a esa segunda parte que sería el armado de la corrediza para proceder a realizar la fabricación de nuestro fijo. La colocación de las carretillas es muy sencilla. Traen su... Esta guía va a entrar en la vena. Entonces tú la deslizas en la vena. Hasta el fondo. Perdón, es que soy de trabajar con una mano. Y después con esta pijita la vas a insertar en este espacio que traen ya para insertar la pija. No necesita que hagas agujero. ¿Por qué? Porque va a ser la cuerda en la vena. Y es pijita que no va a atravesar el soclo para que no ande sufriendo que la punta de la pija lo vaya a tronar. Y todo es una pija cabeza de gota de media pulgada. Después, la pija con la que armas el soclo pasa por esta ranura. Y pues eso evita ya que tu carretilla se mueva. Este es el tornillo de plástico que trae para que tú puedas apretar y aflojar y regular tu carretilla. Bien, pues visto este detalle, coloco mis carretillas y procedo a presentar mis corredizas. Aquí está armada la corrediza. De este lado se ve un poco confuso porque tengo ahí un par de corredizas de dos pulgadas. Bueno, tú podrás ver que aquí están las hojas abiertas. Aquí la dejamos al paño de un poste del fijo. Venimos acá y está el paño del otro. Ya tú cierras la ventanita. Es que tiene el problema de que está disuelta, ¿verdad? Entonces no, no me agarra el traslape. Ahí está. Es así, dos hojas laterales y un fijo grande al centro. Ahora vamos a proceder a hacer el fijo. Vamos a proceder a hacer el fijo. Bien, para agujerar la tapa, ahora voy a marcar del extremo hacia adentro, 4 centímetros con 4 milímetros. Esos me van a permitir marcar ahí los barrenos para poder armar mis dos piernas laterales. Después, ya tengo aquí los intermedios, pero si tú recordarás, el poste tiene 5-1. Y esta bolsa tiene 4-4. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el centro de esta marca para después mandar 2-2 y 2-2. Para que nos dé exactamente. Después de haber hecho esto aquí y en el otro intermedio, haremos ya simplemente a medida nuestra marcación del escalonado. Ahora procedemos a marcar las dos bolsas de esta manera. Para quedar encontrada. Ahora procedemos a hacer cuerda en ambos extremos del escalonado. En el extremo inferior de las piernas, en el que no agujeramos. Y en ambos extremos de los intermedios. Con pija del número 10. Y vamos a armar con 10 por 1. Para medir nuestros intermedios, vamos a descontar este escalón. Ya que vamos a realizar un saque. Como este que ves aquí. Para que ensamble correctamente. Y con las tonterías. Ahí tienes. Una vez que retiramos el corte. Ya va a sentar. Entonces a tu medida de 50 centímetros. Le vas a descontar la altura del escalonado. En su primer. En el inferior. Que vienen siendo más o menos 3 centímetros. Así es como quedan nuestros intermedios. Esto nos va a permitir que asienten en el escalonado. Sin problemas. Ahora ya nada más vamos a marcar donde van nuestros intermedios. Y procedemos a armar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.